¡Mira Estrella! ¡Parece que se han dejado la puerta abierta! ¡A ver! ¡Uy! ¡Mira! ¡Ya se ha abierto! ¡Vamos a ver qué hay por ahí! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy mira! ¡La puerta del maletero está abierta! ¡Vamos a ver qué hay por ahí detrás! ¡A ver! ¡Voy por aquí! ¡Por allá! ¡Venga chicas! ¡Vamos bajando! ¡Que el papi ya está descargando! ¡Pero mami! ¡Espera! ¡Que estamos viendo los vídeos de los gatitos! ¡Queremos acabar de verlo! ¡Pero chicas! ¡Espera tía! ¡Que se acaba enseguida! ¡Vale! ¡Venga! ¡Pero después del vídeo nos vamos ya para arriba! ¿Vale? ¡Para el hotel! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mami! ¡Bueno! Voy a ir cogiendo a los gatitos ¡Uy! ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa mami? ¡Que no veo! ¿Estrella? ¿Luna? ¿Dónde están? ¡Oye! ¿Habéis visto a Estrella y a Luna? ¿Lola? ¡Sí! ¡En el vídeo! No, no, en el vídeo no, por aquí ¡Por aquí no mami! ¡Están ahí en su cajita! ¡No! ¡No está en la cajita! ¡Está abierta! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el maletero está abierto! ¡Ay! ¡Cariño! ¡Dime! ¿Has visto a Estrella y Luna? ¡No! ¿Qué pasa? Pues que no están en la cajita ¡Oh, Dios mío! ¡Lula! ¡Lula! ¿Has visto a Estrella y a Luna? ¡No mami! ¡No las he visto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, vale! ¡Elsa! ¡No tía! ¡Yo no la he visto! ¡Ana! ¡Yo tampoco! ¡Oh, oh! ¡Estrella! A ver si se han salido y se han ido a la playa ¡Que les gusta mucho! ¡Oh, vaya! A ver... Creo que no A ver... ¡Estrella! ¡Luna! Parece que aquí no están ¡Qué raro! ¿Dónde estarán? ¡Cari! ¡Cari! ¡Ven! ¡Que no las veo! ¡Ay, madre mía! ¿Dónde estarán estas gatitas? No lo sé Porque con lo que les gusta el agua Pero no se ven por la playa ¡Ay, ay, ay! ¡Corre! Vamos a buscarlas con el coche ¡Sí, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Mami, mami! ¿Las has visto en la playa? ¡No, Lola! ¡No las encontramos! Chicas, cambio de planes Vamos a buscar primero A Estrella y a Luna, ¿vale? Luego ya nos vamos para el hotel No sé dónde pueden estar ¡Estrella! ¡Luna! ¡Ay, ay! ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? ¡Pobrecitas! ¡Ay, madre mía! ¿Dónde estarán estas gatitas? Vamos a recoger las maletas Y nos vamos a buscarlas Es que son un poco traviesillas ¡Ay, ay, ay! Espero que no les haya pasado nada Bueno, vamos, chicos A ver si las vemos ¡Venga, chicas! ¡Vamos a buscar a nuestras gatitas! ¿Dónde se habrán metido? ¿Dónde estarán? Oye, vamos a hacer una cosa ¿Qué? Si queréis, bajamos las ventanillas Y las llamáis por la ventana A ver si vienen, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale, vale! A la de tres, vamos abriendo Una, dos y tres ¡Vale, cariño! Tú llamalas por esa ventanilla tuya, ¿vale? ¡Vale! Estrella Luna ¿Dónde estáis? ¡Ay! No las veo por ningún sitio A ver, Estrella es negrita Y Luna es blanquita y gris A ver ¿Dónde puede ser que estén? ¡Uh! ¡Cariño! Por favor, que en el hospital de detrás ¡Ves más deprisa! Es que si voy muy deprisa No las veremos ¡No, no, no! Ahí tampoco están, ¿no? ¡Ay! ¡Vale, va! Para, 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 para Mira, mira, mira Allá hay unos gatitos Ah, pues vas a preguntarle A ver si han visto a Luna y a Estrella Corre Ah, voy enseguida ¡Oh, sí, mirad! Allá hay unos gatitos A ver ¡Ah! ¡Menudo susto me has dado! Perdona No, pero has visto dos gatitas Una negrita y una blanca y gris Así como tú No, no he visto a nadie, ¿eh? Lo siento Vale, gracias ¿Qué tal, cariño? No, no las ha visto ¿No las ha visto? No ¿Y dónde estarán? Ay, madre mía A ver si se les ha pasado algo Pobrecitas Ay, vamos a seguir buscando ¿Vosotras las habéis visto, chicas? No No ¿Y tú, Luna? ¿Las has visto? ¡Ay, ay! Aquí huele a gato, papi Pero serán los gatitos que ha visto la pami No sé, no sé Estrella Luna ¿Dónde estáis? Estrella Luna ¿Dónde estáis, chicos? ¿Se ha oído algo? Se ha oído Se ha oído un miau A ver A ver si están en esta casa Mira, ahí hay una caseta A lo mejor se han puesto Aquí hay colonia de gatos controlada ¿Se habrán puesto aquí? A ver, cariño ¿Vas a ver? Voy a ver A ver, a ver Mirad, chicos Ahí hay un gatito ¿Lo veis? Oye ¿Has visto a Luna y a Estrella? No, no ha visto a nadie, ¿eh? Ah, vale Perdona, ¿eh? Vale, hasta luego ¿Qué tal, cariño? No, hay un gato Pero dice que no ha visto a nadie Que no ha visto a ningún gatito Va, Lula Tú quieres un perro suagüeso Venga, busca A ver si las encuentras Busca, busca Lula, ¿dónde está? Ah, ¿están ahí? ¿Dónde? Ahí abajo Ay, a ver si se han escondido ahí abajo Papi, aquí huele a gatito A ver, Lula Aquí, aquí dices que están A ver, ¿escuchar, amiguitos? Sí, se oye Sí, se oye Ay, que se habrán puesto aquí dentro Ya verás tú Pero, ¿dónde están? Es que aquí hay un compartimento secreto, chicos A ver A ver, papi Yo quiero verlo Sí, mira Quitamos aquí esta alfombrilla Pero ahí no hay nada, papá Que no, mira, mira Si abres aquí Ah, pero bueno, ¿qué es eso? Míralos Ah, mira Sí están ahí Luna, estrella, ¿qué hacéis ahí? Creo que habéis hecho Estábamos jugando al escondite, papi Nos habéis encontrado Ay, qué susto nos habéis dado Estábamos buscando por todos sitios Madre mía, qué susto Ay, qué susto, chicas Por favor Bueno, menos mal que están bien Bueno, vamos a cogerlos, Lola Sí, venga Sí, mami Vamos a cogerlos Ven, estrella Luna Ven Ven, estrella ¿No quieres venir? Ah, ¿qué quieres jugar? Otra vez, escondite otra vez, ¿eh? Ven, venga ¿No queréis venir? Mira, Luna va por allá Voy a cogerla por allá Para que no me pilles, papi Pero bueno Qué graciosas estas gatitas Bien, Luna Oh, y aquí está una Tranquila, Luna Que a mí seguro que no me pillan Ya verás, ya verás Y aquí está estrella Ay, qué susto nos habéis dado Cachín Pues a mí también me han pillado Muy bien, Lula Eres una campeona Muchas gracias Lo has encontrado a los gatitos Muy bien, Lula Como premio Te vamos a dar Una bolsita Pero, cariño ¿Qué llevas con mirada el perro en el pantalón? Todo en mi pantalón cabe de todo Tú ya lo sabes Guau Voy preparado para todo Mirad, chicos Le vamos a dar Una galletita A Lula que le encanta No, no, dos Mira, toma, Lula Por estrella y por luna Una para aquí Estrella y otra por luna Muy bien, campeona Vamos a buscar más gatos, papi Bueno, chicos Qué fina Qué principio de vacaciones Qué susto, eh Ay, sí Luna, estrella, por favor No os volváis a esconder Que no os dais un susto Vale, vale Bueno, amiguitos Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si es así Dadle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos Y ahora Os voy a hacer una preguntita Espera, Lula La hacemos nosotros, ¿vale? Amiguitos A ver si sabéis decirnos Quién ha salido antes De nuestra cajita ¿Ha sido Luna O ha sido estrella? Dejadlo en los comentarios Que nos encanta Hasta luego Y feliz verano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!